El día de hoy nos encontramos en un lugar muy especial aquí en San Juan de los Lagos. Nos encontramos en Darkside, un lugar donde se practica mucho el CrossFit. Y bueno, ¿por qué no? Vamos a platicar un poco con nuestro compañero Emanuel. Nos encontramos con Emanuel, él es el encargado y entrenador del CrossFit. Y pues un gustazo Emanuel, que nos invites el día de hoy. Hola, bienvenidos. ¿Cómo estamos Sergio? Mucho gusto. Muy bien. Pues dinos Emanuel, primero que nada, ¿cómo inicia esto del CrossFit? ¿Qué es el CrossFit? Pues más bien. Buenos días, antes que todo. El CrossFit es un tipo de entrenamiento funcional donde trabajamos alta intensidad todo el tiempo. Y con dos tipos que es la halterofilia y la gimnasia. Y en base a eso formamos cuerpos fitness. Es la respuesta más básica que se puede dar. ¿Para qué sirve el CrossFit? Bueno, ya nos dijiste que es de alto rendimiento y demás. Pero, ¿qué otra circunstancia o para qué más nos podría servir tanto en la salud como en lo social? Exacto. Como dices, es más que nada en la salud. Muchos piensan que nomás es por tipo de físico, pero también, obviamente, para estar bien activo en el día. Prácticamente estás en el día activo. Te ves en el espejo y te sientes bien. Te ponen a cargar algo fuera de la rutina, fuera de aquí. Puedes hacerlo, puedes jugar fútbol sin lisiones. Es más ágil. Las mujeres, las que están viniendo, se sienten más activas durante todo el día. Bueno, y platícanos, tú como entrenador, ¿cómo iniciaste en esto del CrossFit? ¿Hubo algo que te llamó la atención? ¿O qué fue lo que desprende de comenzar a ser entrenador? Pues mira, yo siempre me ha gustado el deporte. Yo siempre practiqué el gimnasio normal, levantamiento de pesas. Y llevo como alrededor de dos años que me interesó mucho el CrossFit, porque empecé a ver programas de CrossFit. Y me empecé a meter, y me empecé a ir a León, a Guadalajara, a Aguascalientes, a tomar cursos, a meterme a clases normales. Y ya tenía ganas, desde hace un año yo tenía la intención y nos animamos y ahora sí aquí andamos con todo. Bueno, acabas de mencionar algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre el CrossFit y el gimnasio? Pues más que nada en el gimnasio se trabajan grupos aislados. Nomás llegas y sabes que vas a trabajar pecho, que vas a trabajar un grupo. Y aquí vas a llegar y vas a trabajar totalmente diferente, vas a trabajar todo el cuerpo en una sola rutina. Y es el cambio, bueno, la diferencia. En el gimnasio grupos aislados y aquí trabajamos todo en un día. Bueno, eso. ¿Qué personas pueden hacer CrossFit o para qué tipo de personas son esto? Pues ahora sí que más que nada yo recomiendo de 15 años para arriba, pero no tiene nada que ver la edad. Puede llegar un chavo de 13, 12 años, pero que está bien formado, que está grande. Se le puede dar las chances viendo cómo lo hace, le puedes dar una clase de prueba. Pero yo digo que para todas las personas que quieren sentirse bien y sentirse y verse bien, pueden venir. Cualquier edad, cualquier ejercicio hay variación. Si no pueden hacer algo, les pongo a hacer otra cosa. Entonces, es para todo tipo de gente. Platícanos un poco sobre las rutinas que hay en el CrossFit. ¿Es por tiempo o cuánto tiempo se dedica a cada rutina, etcétera? Sí, la clase está conformada por una hora. Pero en realidad en esa hora está lo que es el calentamiento, está lo que es estirar al final de la clase. La rutina viene siendo de 25 a 35 minutos en alta intensidad, separada a veces en dos diferentes tiempos o hasta en tres, pero cada uno. Hay muchos nombres en el CrossFit, todos se manejan en inglés, son AMRAP, EMOM, escaleras. Bueno, hay muchas variaciones en el CrossFit, pero de 25 a 35 minutos es el trabajo de gran intensidad. Y ahorita te puedo enseñar algunos ejercicios. Bueno, ¿tú qué piensas, Manuel, sobre las personas que dicen que el cargar mucho peso te hace un poco, ahora sí que como dirían, más pesado, más tronco? ¿Es cierto? ¿Es falso? Platícanos. Pues yo pienso que es falso, ¿verdad? Pero ahora sí que aquí lo que tratamos es cargar pesado, pero a intensidad alta. Entonces aquí no vas a ver los mismos pesos que en el gimnasio, pero aquí vamos a ver muchas repeticiones, más repeticiones que en un gimnasio. Entonces yo pienso que eso aquí no se va a ver, así que aquí puede ser rápido y efectivo y con bastante peso. Las repeticiones, ¿es importante que lo hagan rápidas, que lo hagan lenta, que lo hagan bien? ¿Cómo tienen que hacerlo? Aquí el CrossFit es más bien rápido, trabajar rápido, pero pues obviamente cuidando la técnica. A veces en los torneos de CrossFit, por no cuidar técnica puede ser que sí las hagas un poco mal, pero es que aquí es a gran intensidad. Obviamente tratamos de corregir lo más posible. Platícanos un poco de los torneos que hay en los CrossFit. Pues ahorita estamos empezando nosotros, ahorita todavía no estamos inscritos en ninguno, pero sé de algunos que en Leona hay liga de CrossFit, en el DF, hay bastantes, obviamente los grandes ya que son los CrossFit Games en Estados Unidos, pero aquí todavía no estamos en ninguno, pero próximamente nos estaremos inscribiendo en algunos. ¿Tú has participado en alguno? Hasta ahorita no, la verdad. Bueno, pero ese sería tu siguiente objetivo, ¿no? Es mi objetivo y en este año vamos a tratar de meternos. Pues bueno, ¿qué quieres decirle a todas las personas, en especial que van a los gimnasios, que van al CrossFit o que practican algún otro deporte sin la necesidad de sentirse bien consigo mismo, únicamente van y practican? ¿Qué otro mensaje les podrías dar? Pues más que nada que vengan aquí, que tomen una clase y van a ver que aquí lo que se forma son grupos. Aquí el grupo de las nueve se forma y son como, ya todos se conocen, ya son amigos, llegas, platicas, te animas, lo animas a hacer más cosas. En el gimnasio prácticamente nadie platica, aquí estamos animándonos unos a otros, échale ganas, te faltan diez repeticiones, te están alentando todos. Esa es la diferencia. Bueno, eso es lo que yo les recomiendo, venir aquí y aquí se forman comunidades. En cada grupo tienen su comunidad y gente que no se conocía tanto, aquí ya se hicieron amigos. Entonces es algo padre de esto del CrossFit. Y bien, con esta toma de este lugar nos despedimos. Agradecer al profesor Emanuel por abrirnos las puertas del CrossFit. Profesor, un gusto el que nos hayas recibido. Y bueno, pues suerte en los próximos objetivos. Muchísimas gracias a ustedes San Juan TV, aquí los esperamos cuando gusten. Un placer atenderlos y aquí son bienvenidos en Darkside Studio Fitness. Hay que recordarles que contamos con diferentes horarios, estamos abiertos de 7 de la mañana a 11 de la mañana, con una hora cada clase y regresamos a las 5 y la última clase es de 8 a 9 de la noche. Eso es todo y aquí los esperamos. Y pues bueno, yo mientras les sigo a la rutina, me quedé emocionado y nos vemos a la próxima. Saludos. Saludos.